No condice la calidad individual del equipo de Hispano con la posición que tiene en la tabla. Tiene jugadores de mucha experiencia y de jerarquía. Bueno, hoy hicimos un gran trabajo ante un rival que obviamente no vino a ver qué pasaba, sino que a tratar de llevarse al juego. Volver a intentar jugar el basquet que nos ha traído hasta esta posición en la que estamos. Tuvimos un gran trabajo. Veníamos de una derrota ahí nomás en Formosa y el equipo necesitaba recuperarse. Volvíamos a jugar en casa.